Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Vamos con la siguiente. Vamos a la siguiente imagen. Que esto es lo que ya quería mostrarles de verdad. Ah, ok, ok. Resulta que una amiga me ha mandado este folleto que se encontró por ahí tirado. De aparentemente de lo que parece ser la Iglesia Pentecostal del Renacimiento, papá. Así se llama. Iglesia Pentecostal del Renacimiento. Y como pueden ver en la imagen. Es una campaña para que las mujeres dejen de usar bicicleta. Guau. Guau. El título para los que no están viendo la versión en video dice. Bicicleta. El silencioso ladrón de tu virginidad. Y, mae. Si es un folleto de verdad, güey. Mae, sí. Y viene una cita de Timoteo. Dos del catorce al quince, mae. En donde habla de... Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando niños. Si permanece en fe, amor y santificación. Y con modestia. Modestia en mayúsculas. Modestia en mayúsculas. Ajá. Que creo que modestia aquí es como el equivalente a virgen para ella. Ah, sí, es cierto que nosotros hacemos un podcast. Es un... Es que se ve real. O sea, parece un meme. Ay, a mí me recuerda a los memes esto de sectas... ¿Cómo es? Juventud Antic... Juventud Cristiana Anticectas. Cristiana Anticectas, ajá. Que es una página de... Que lo que hacen es burlarse justamente de ese tipo de... Este tipo de contenidos. Es que a mí no me importa que sea falso, mae. Ese es el contenido. No, pero es que es el contenido cierto. O sea, es evidente que es cierto. Es un folleto en blanco y negro que habla acerca del bicicleta. El silencioso ladrón de tu virginidad en grande. Silencioso, mae. Porque, claro, si fuera con motor... Claro. Ahí sí dirías, ¿verdad? La bicicleta, el ruidoso ladrón de tu virginidad. Si fuera una moto, digamos, sería el ruidoso ladrón de tu virginidad. El escandaloso ladrón de tu virginidad. De tu virginidad, ajá. Pero es que los asientos de las motos son un poco más amplios. El problema con los de las bicicletas, ¿verdad? Ya son una cosa, pues ya dicho, ¿verdad? Entonces, aquí le estamos quitando... Me parece que le estás dando un poco de razón a la... No es que le esté dando razón. Lo que pasa es que si yo creo este folleto, significa que me va a disparar un montón de teorías conspiranoicas que tengo. ¿Con respecto a la virginidad? Suponiendo que esto sea cierto. Ajá. Es que me encanta porque abajo dice, yo utilizo solo medios de transporte que no afectan mi virginidad ni mi relación con Dios. Ok. Esto es una forma en la cual ahora una muchacha que nunca aprendió a andar en bicicleta, que yo tuve una amiga que nunca aprendió a andar en bicicleta, tiene treinta y pico años y nunca aprendió. Pero se gana el cielo. Exacto, yo le dije, pero no importa porque ahora vas a ganarte el cielo. Ajá. Y si te preguntan que por qué no sabes andar en bicicleta, la religión no me lo permite. Claro que alguien diga, no, es que yo nunca aprendí a andar en bicicleta. ¿Y por qué nunca aprendí a andar en bicicleta? Porque allí andaba cogiendo. ¿Por qué andaba cogiendo? Cuando llegaron las clases de bicicleta, ahí estabas. Yo estaba... Sí, si todo el mundo es caray, ellos andaban en bicicleta y yo andaba ahí cogiendo. No hay clases de bicicleta para adultos, ¿verdad? Eso es algo exclusivo de niños, ¿verdad? ¿Clases de bicicleta? Sí, o sea, no hay clases de bicicleta. Como una academia de bicicleta. Sí, sí, como que yo tengo 35 años y quiero aprender a andar en bicicleta. Si usted tiene más de, no sé, 18 años y no sabe andar en bicicleta, nosotros somos la solución. ¿Cómo puta le explico a alguien viejo? Escuela de bicicletas. Imagínese una señora de 50 que de repente dice, quiero aprender a andar en bicicleta. Claro. ¿Puede? ¿Hay una academia para adultos para andar en bicicleta? No, sí puede, pero no hay una academia, no hay un producto ahí. O sea, estás mirando un hueco en el mercado, ¿no? Pero es que, exacto, es que nadie lo ha pensado. No, no hay escuela de bicicleta. Todo mundo ha supuesto que usted o aprende, chamaco, o no aprendió nunca. O no aprendió nunca, ya se jodió. ¿Qué pasa si yo puedo agarrar adultos y enseñarles a andar en bicicleta? Como en las escuelas de natación. Sí, yo no sé nadar. ¿Cuántas personas mayores pueden aprender a nadar ya viejos? Mucha gente. Exacto, pero... También pueden aprender a andar en bicicleta, no hay ningún problema. ¿Cuántos vírgenes de 50 años quieren perder la virginidad en estas bicicletas? En una bicicleta, eso es cierto. Eso es otra vara que yo puedo meter en el mercado. Totalmente, o sea, más bien es un punto de venta, una ventaja de venta. Ahora, si yo le doy pelota a esta teoría de que las bicicletas existen para corromper a las mujeres, ahora ya me empiezo a asustar un toque con esta vara del alquiler de bicicletas de OVNI. Los mades de OVNI. Oh, oh, sí. Los mades de OVNI, ya me... Que sea una conspiración anti-virginidad. Es una empresa clandestina que lo que quiere es acabar con virginidades para luego hacer una red de prostitución. ¡Guau! ¡Guau! Y no solo eso, red de prostitución chancleta ecológica. Sí. Porque las prostitutas viajan en bicicleta. Ajá. Ahí está. La opinión de Javier Medina no es la opinión de este programa, es la opinión de él. Entonces, si alguien quiere demandar al caballero aquí por esas afirmaciones, es él, ¿verdad? O sea, yo... Y no solo eso. No, no, no. Esto es para denunciar a OVNI. O sea, yo no estoy aprobando esto. Esto es para denunciar esa red clandestina de prostitución que quiere montar. Usted sabe... Usted sabe... Primo, usted sabe la plata que tiene OVNI. ¿Sí? Usted sabe la plata que tiene OVNI. Y usted sabe lo que usted está diciendo en este momento, primo. Y yo soy capaz de llevarlos a caso cerrado y hablar con acento de Telemundo, man, con tal de que esta vara se descubra, man. Porque yo estoy seguro que aquí están haciendo algún sitio, tipo El Rey, donde están... Pero como es chancleta, no se llama El Rey, se llama La Pachamama. La Pachamama. La Pachamama, que es como un hotel parecido al Rey, pero tienen una red de prostitución ecológica, chancleta, en bicicletas. En bicicletas. Sí. Ah, muy bien. Y es por ello que es necesario prohibir el alquiler de bicicletas, porque corrompen... Y una de las cosas que dicen ellos es, les garantizamos que aquí no hay ni una sola virgen. Exacto. Muy bien, muy bien. No hay ni una sola, es lo contrario a los templos. Una de las cosas que dice es cierta. Ese folleto, ese panfleto es esa afirmación ahí que tiene. O sea, es de las pocas. Dice, la bicicleta no es un vehículo bíblico. No, porque se inventó después, ¿no? Sí, pero los maestros tienen razón, no es un vehículo bíblico. Bueno, que yo sepa en ningún lado sale que hubo una bicicleta ahí para llevar a Herodes o Herodes. Lo llevaban en un gran podio, alzado por esclavos, pero no había ruedas. Yo creo que vehículos bíblicos no hay, güey. O sea, los vehículos bíblicos son caballos burros. El burrito de Jesús. Caballos burros y carros de fuego, güey. Eso es lo que hay. Sí, los carros de Benjur, papá. Sí, pero... Cuando Benjur está en la competencia, va con los carritos atirados a caballo. Ah, sí, cierto. Yo creo que en el Antiguo Testamento habla algo acerca de los carros, pero los carros son tirados por caballos. Sí, sí, sí. En cambio aquí es pedaleado por uno mismo, ¿verdad? Sí. Sí. Claro, para hacer una bicicleta se necesitaba de la invención de la rueda. Sí, mae. Y la rueda ya existía mucho antes de la Biblia. Las civilizaciones antiguas, mae, qué estupidez. Lo cual me pone a pensar por qué la Biblia quitó la rueda de todo recurso, de todo registro histórico para evitar que se hicieran las bicicletas. En la Biblia están en contra de las bicicletas y por eso han negado la existencia de la rueda, así como niegan la existencia de dinosaurios y la evolución. Porque el descubrimiento de la rueda es aceptar que hubo un proceso evolutivo del ser humano cuando descubrimos la rueda. No necesariamente. Y el fuego. Pues no necesariamente, no necesariamente. Pero... Si seguimos la teoría creacionista, entonces en el paraíso Dios dice, aquí está la comida, aquí está el paraíso, aquí están ustedes, reproduzcan, tienen muchos... Ah, por cierto, aquí está esta rueda. Pero no hagan bicicletas. No hagan bicicletas con esa rueda. Dios les dice, exacto. Y luego llegas Satanás en forma de serpiente y dice, come la manzana y anda en esta bicicleta que te va a quitar la virginidad. Pues la bicicleta es complicada. Ese es el resumen de este panfleto. Si usted mira una bicicleta, usted se da cuenta de por qué no está en la Biblia, porque inventar una bicicleta no es algo precisamente sencillo. O sea, es un aparato complicado. Pero yo creo que en la Biblia, la Biblia debería estar llena de patinetas. Sí. Y no hay ni una sola patineta. De hecho... O sea, qué tan estúpida es la gente de ese tiempo fue, qué tan estúpida fue de ese tiempo, que no inventaron, inventaron carros, pero no inventaron una patineta. O sea, hay una teoría que dice que el milagro de Jesús caminando sobre el agua fue una tabla de surf, que viene siendo una patineta de agua, que lo ayudó a flotar. Algunos dicen que fue una tabla de surf, otros dicen que fue un buggy. Católicos acá, protestantes acá. Es un debate de nunca acabar. ¿Por qué no hay...? Más, una patineta es una tabla con un poco de ruedas en la que usted se para y hace equilibrio. Sí. Y se tira cuesta abajo. Básicamente es una patineta. Y bueno, y se empuja también. ¿Por qué no las inventaron con un pie, güey? O sea, usted tiene todos los elementos. No, pero dijeron, no, 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 busquemos mejor algo para amarrar a estos caballos y que los caballos tiren. Ajá, ajá. Es buscar que el brete lo haga otro. Así funciona el estado. Sí, sí es cierto. Podría hacerlo, pero mejor que lo haga. O sea, la bicicleta es autónoma. La bicicleta le da empoderamiento a la mujer. Amiga, date cuenta. Estos grupos religiosos lo que quieren es quitarte empoderamiento. No poder pedalear por ti misma. Lo que quieren es que te metas con un Brian, que tenga moto y te lleve a todo lado. Pero dependas del Brian. De no poder tener tu propia bicicleta. Y te meten ese cuentazo de la virginidad para mantenerte bajo control, amiga. Date cuenta. Sí, verdad. Eso me parece que seas... Bueno, eso lo creería si hay otro panfleto que diga algo como... Las señoritas utilizan moto, aunque tenga un Brian, no bicicleta. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show. Queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia. Más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida, al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show. Con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica, ahora virtual. Dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque la paja nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos FUTV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!